La verdad, ¿qué va a suponer que la Unión Europea invierta 100.000 millones de euros en estos 5 años, me parece, los 7 años? ¿Qué va a suponer para los bolsillos de los contribuyentes y para la economía española? Bueno, vamos a ver si centramos el tema. Aquí no estamos hablando de contaminación, lo dije el otro día. Es decir, no confundamos las churras con las merinas, porque aquí esta conferencia y estos dineros no es para la contaminación, es para el cambio climático, es para reducir a cero las emisiones de CO2, que es otra historia que no tiene nada que ver con la contaminación del mar. ¿Y se podría reducir a cero las emisiones de CO2? No, no las puede, eso es imposible, pero de todas maneras. Vamos a ver, vuelvo a lo mismo. No defendamos, por favor, decir que todos queremos que haya menos contaminación, porque efectivamente todos lo queremos, porque esto es otra historia distinta, no tiene nada que ver, estamos hablando de calentamiento, estamos hablando de los calentólogos, no de los anticontaminadores. Eso, por favor, tenganlo ustedes muy claro. Aquí no estamos a favor de la contaminación, nadie puede estarlo, pero vamos a centrar el tema. El CO2, porque esta conferencia, a pesar de lo que has dicho, me temo que ha tenido unas consecuencias devastadoras, 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 como el protocolo de Kioto las tuvo para España en su momento, devastadoras, porque la Unión Europea, donde la mitad de los, o más, de los comisarios están en nómina del señor Soros, han conseguido una barbaridad de dedicar 100.000 millones de euros que vamos a pagar nosotros de nuestros bolsillos, pero que los van a recibir otros, los van a recibir sobre todo los polacos, que contaminan el doble que nosotros, los checos, los países que compiten con nosotros. Y para España, la medida en sí, aparte de los 100.000 millones, es devastadora, es devastadora. Va a costarnos millones de empleos, va a acabar de destruir la industria del automóvil, que supone 2 millones de empleos, si es el 10% del PIB, la industria petrolífera, la industria química, la industria metalúrgica. Es decir, el desastre que esto supone para España es apocalíptico. Y la gente es que ni se entera. Y salen a la calle pegando gritos diciendo que hay que ir contra el cambio climático y quién va a dar empleo a los millones de cambio climático, que no existe, repito, si se manejan las cifras que se tienen que manejar y no las falsas cifras que da la ONU, que han demostrado en estos últimos decenios que eran total y absolutamente falsas. Pero crean ustedes lo que ven sus ojos, señores que me escuchan. Es que en España ha subido el nivel del mar un solo milímetro en el norte de España, en Santander, en San Sebastián, en Gijón, en Coruña, en el Mediterráneo. No ha subido nada el nivel del mar. No el metro que iban a subir y que se iban a negar zonas costeras. Y ahora el señor Obama, que era uno de los defensores, se acaba de comprar un chalé en Martas Buñar, que es una isla preciosa que está enfrente de Massachusetts, a orilla del mar. Y decía el tío que se iban a negar todas las costas norteamericanas. No te vergüenza. Bueno, y este es el tema. El tema, señoras y señores, es que para la economía española esto es el apocalipsis. Es el fin de la industria española y convertir a España en una nación de enchufados públicos, especuladores y camareros. Es un desastre apocalíptico si van adelante con el tema. Y no solamente los 100.000 millones que tendremos que pagar de ellos, por lo menos, por lo menos, un 12 o un 14 por ciento.